Arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 66-94 para este jueves 2 de diciembre. Supervisa, no es un sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este, su canal 1. Atentos ganadores, su número es 9, 9, 2, 4. Verifiquemos, 9, 9, 2, 4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.